Hola, bienvenidos a este registro del Invitacional de Campeones 2024. En este video nos estará acompañando Fabián Robayú, Jenny Rodríguez, Danilo Torres y también nos estará acompañando Marvin Cabra. Bienvenidos a todos. Nuestro cronograma iniciará con los registros virtuales. Estaremos desde el lunes 22 de octubre hasta el viernes 25 de octubre en estos registros. Después iniciaremos registros presenciales en la ciudad de Santa Marta, del miércoles 30 de octubre al viernes 1 de noviembre. Nuestras competencias iniciarán el viernes 1 de noviembre y finalizarán el domingo 3 de noviembre. Tendremos dentro de la competencia dúos y solos en dance, dance grupal, cheer colegial y cheer all-stars. Dentro del marco del Invitacional de Campeones tendremos las siguientes actividades. Tendremos nuestra expoferia capitalina que iniciará el viernes 1 de noviembre y finalizará el domingo 3 de noviembre. El lugar será el Coriseo Mayor. También tendremos nuestro workshop de dance que será el sábado 2 de noviembre, hora de inicio 4 pm y se finalizará a las 9 pm y será en el Hotel Tamacá, en los salones del Hotel Tamacá. Y tendremos nuestro acostumbrado cheer fest, el lunes 4 de noviembre iniciaremos a las 11 am y finalizaremos a las 6 pm. Esta es en la playa frente al Hotel Tamacá, los esperamos a todos. Nuestro registro presencial se desarrollará de la siguiente manera. Les estaremos enviando un link en el cual pueden agendar su cita después del registro virtual. El día miércoles 30 de octubre iniciaremos en el Coliseo Mayor de Santa Marta desde las 3 pm hasta las 8 pm. Esto para que todos los equipos de la zona puedan asistir. Continuaremos el día jueves 31 de octubre en el Hotel Tamacá Beach en la zona del Rodadero desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y finalmente tendremos el día viernes 1 de noviembre de 8 de la mañana a 12 del día en el Hotel Tamacá Beach. Recuerda ser muy puntual con tu agendamiento para que todo sea más fácil. Hola, en este momento vamos a hacer una compra de una entrada para el Invitacional de Campeones 2024. Así se ve nuestra página en móvil y aquí vamos a darle en el Invitacional más información. Acá en comprar entrada le damos clic, seleccionamos que queremos ir a ver si cheer o dance. Vamos a darle acá cheer y le hacemos seleccionar fecha. Aquí te van a aparecer boletas para el sábado, para el domingo o para ir el sábado y el domingo. Vamos a elegir que vamos a elegir el sábado solamente. Damos clic y vamos a comprar entradas. Una vez ya estemos ahí nos sale de esta manera en la página y si queremos comprar 2, 3 boletas pues vamos a irlas añadiendo en el más. Aquí vamos a añadir a carrito, aquí vamos a darle clic en ver carrito y aquí vamos a dar clic en finalizar compra. Una vez en finalizar compra nos van a pedir una data como documento de identidad, número de identificación, nombre, correo electrónico y pues todos los datos necesarios para hacer llegar tu entrada. Aquí por aquí yo ya tengo una ya con toda la data, aquí le digo realizar pedido. Y acá decimos que pagar con Wompy. Ahí está cargando, ahí elegimos nuestros medios de pago y hacemos nuestra transferencia. Una vez llegamos el pago en nuestro correo electrónico nos va a salir de esta manera. Aquí es una del abierto pero pues va a decir invitacional. Con estos códigos QR van a ser leídos en la entrada del coliseo. Estas boletas son únicas de código único y una vez leído la boleta se desactivará. Entonces ustedes llegan a la entrada, a la taquilla, le leen el código y ingresan al evento como tal. También tendremos taquilla física el día del evento. El lugar de la compra es en el Coliseo Mayor de Santa Marta. El valor de las entradas son el viernes será de 25 mil pesos, el sábado de 45 mil y el domingo de 45 mil. Recuerden que la boleta es válida para un ingreso. No están permitido el ingreso de alimentos de forma grupal ni la venta de los mismos. El lugar de competencia es en el Coliseo Mayor de Santa Marta, más conocido por la zona como el Poli. Recuerda también que si te estás hospedando por la zona del rodadero, estás aproximadamente a 20 minutos. O si te estás quedando por la ciudad, estás aproximadamente a 15 minutos. Recuerda tener en cuenta el tráfico para llegar al coliseo a tiempo. Los ingresos al evento serán de la siguiente manera. Como pueden observar en la foto, el ingreso de los deportistas está a mano derecha de la carpa. Seguido, tendremos nuestra taquilla de boletos físicos. Y dispondremos de dos filas para las personas que han comprado boletos virtuales. Y tendremos una salida general para todos. Recuerden que los deportistas pueden ingresar en cualquier momento al Coliseo Mayor para disfrutar de todas las zonas que tendremos allí. Ten en cuenta que nuestra zona de calentamiento está ubicada en el Coliseo Menor de Santa Marta. Si llegas antes de la hora estipulada en el horario, recuerda que puedes ingresar al Coliseo Mayor sin ningún problema. Pero llega a la zona de calentamiento en la hora estipulada para iniciar todo tu circuito precompetitivo. Recuerda que desde el Coliseo Menor estará la ruta capitalina que te llevará hasta el Coliseo Mayor para tu competencia. El inicio precompetitivo comienza en el Coliseo Menor. Primero, verificación de datos. Recuerda que si no subiste todos los documentos al Drive, debes presentarlos el día de la competencia en físico. Si no lo haces, tendrás 5 puntos de deducción por rutina. Después, irás a la fotografía oficial, donde prepararás tu mejor pose para brillar. Recuerda, fotografía oficial y monitas capitalinas. 5, 6, 7, 8. Tendrás 7 minutos para calentar. Si el tiempo se termina y aún está sonando tu pista, esta se detendrá y terminará el tiempo de calentamiento. Después de calentar, es momento de hidratarte. Respira y sigue. La ruta capitalina estará lista para llevarte al Coliseo Mayor. Estás a 400 metros de llegar. A backstage. Estás a pocos minutos de tu presentación. ¿Ya tienes nervios? Durante la competencia, disfruta de esta experiencia. Solo tú sabes cuánto te costó estar allí. Después de tu presentación, es momento de hidratarte y disfrutar de tu repetición. Cero reproches. Emociónate y celebra gritando viendo tu rutina. No olvides que puedes adquirir tus mejores momentos y llevar tu recuerdo para siempre en Capital Best Moments. El horario para el viernes 1 de noviembre de dúos y solos será el siguiente. El público podrá ingresar a las 4 y 40 hasta las 8 pm. Los deportistas podrán hacer ingresos de 4 pm a 8 pm. Y el inicio de las presentaciones será a las 5 pm. El sábado 2 de noviembre tendremos finales de Dance Groupal, finales de Cheer Colegial, finales de Cheer niveles 2 y niveles 3 y preliminares de los niveles Cheer Open del nivel 2 al nivel 6. El ingreso al público será desde las 7 y 40 de la mañana hasta las 10 de la noche. El ingreso de los deportistas iniciará desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y las presentaciones iniciarán a las 8 de la mañana. El domingo 3 de noviembre estaremos con finales de categoría Pre, finales de categoría Elite 1 y finales de categoría Open del nivel 2 al nivel 6. El público podrá ingresar de 7 y 40 am a 10 pm. Los deportistas harán su ingreso de 7 de la mañana a 10 pm. El inicio de las presentaciones será a las 8 am. La premiación para nuestra versión 2024 es la siguiente. En el tercer lugar tendremos trofeo para el equipo y medalla para cada deportista. Para el segundo lugar tenemos trofeo para el equipo y medalla para cada integrante. Ya para el primer lugar tenemos novedades. Tendremos un canguro para cada deportista, un trofeo para el equipo, un pendón para el equipo, una medalla para cada atleta, un mini pendón para cada participante y también un pin para cada uno de los integrantes de los equipos. Las medallas para esta versión están increíbles, hicimos un diseño muy bonito y esperamos les gusten mucho. Se tomen fotos, nos etiqueten y las suban a sus redes sociales. Para los Grand Champions tendremos dos premios. El primero de ellos es 150 dólares de descuento en su inscripción a The Magical Championship of the World de Cup Brands en Puerto Vallarta en mayo del 2025. Cada deportista recibirá 150 dólares menos en el valor de su paquete. El segundo premio es un brazalete de Grand Champions que hemos diseñado y hecho especialmente para ustedes. Esperamos les guste mucho, puedan lucirlo o guardarlo en un lugar muy importante para ustedes. 11 Grand Champions recibirán estos premios, los cuales están divididos de la siguiente manera. Tendremos 8 Grand Champions en Cheer All Stars. Tendremos 1 para Cheer Colegial All Music. Para Cheer Colegial con Animación tendremos 2. En Dance All Star Hip Hop tendremos 2 Grand Champions. En Dance All Star Pomp tendremos 2 Grand Champions. Y para Dance Colegial tendremos 2 Grand Champions. En total serán 15 premios que tendrán brazalete y bono de descuento para México. Hola entrenadores, bienvenidos al registro virtual. Durante el proceso de inscripción y llenado de formularios, usted debió asegurarse de registrar correctamente el número de WhatsApp y el correo electrónico del entrenador que es el encargado del equipo y quien es el mismo que irá a hacer las reclamaciones en caso de ser necesario. Muchas veces no sucede que registran otros números y los mensajes no les llegan a los entrenadores, haciendo que no se enteren de la hora máxima de reclamación y perdiendo la oportunidad de revisar sus puntajes. También es importante que la cantidad de integrantes inscritos sea la correcta, para que asimismo su equipo durante el proceso de juzgamiento pueda ser ubicado correctamente en los rangos de calificación que le corresponden. Nuestro proceso de juzgamiento se puede resumir en 5 etapas. Primero los jueces dan puntaje sobre su rutina de acuerdo al sistema de calificación usado para ello. Estos puntajes se procesan a través de nuestra plataforma digital. Luego se envían mensajes automáticos a través de WhatsApp con la información de puntajes de dificultad, deducciones y legalidades de su rutina. Aquí va a venir consignada una hora máxima de reclamación y al final del día, después de la premiación o de la lectura de clasificados, se le enviarán los informes de calificación y los rankings. Después de presentación, si su equipo es un equipo de cheer, va a recibir un mensaje por WhatsApp que se parece al siguiente. Este contiene una primera parte con la información general del equipo, nombre del entrenador, nombre del equipo y categoría en la que está compitiendo. Una primera sección con los puntajes de dificultad de acrobacia, luego los puntajes de dificultad de gimnasia, luego las deducciones presentadas que en caso de haberlas, aquí mismo en los comentarios se va a indicar el tiempo y el tipo de deducción. Una sección de seguridad con las ilegalidades cometidas, de nuevo, si se presentaran, aquí se registraría el tiempo y una breve explicación de la ilegalidad. Y por último, las deducciones de eventos que son estas asignadas a través del proceso de inscripción, ya sea por cantidad de integrantes, edades no permitidas, etc. Si su equipo es un equipo de dance, el mensaje que va a recibir es el siguiente. De nuevo, una parte inicial con la información general del equipo, entrenador, nombre del equipo y categoría. Luego una sección con las deducciones de la rutina, donde también se hará un registro de qué tipo de deducción y en qué momento sucede. La sección de seguridad, donde se registrarán los tiempos y las características de cada una de las ilegalidades cometidas. Y por último, nuevamente, las deducciones de evento, aquellas asignadas a través del proceso de inscripción. Enseguida de este mensaje vamos a tener otro mensaje que trae consignada la hora máxima para hacer preguntas o reclamaciones. Es importante asistir antes del cumplimiento de este tiempo para poder revisar o solicitar modificaciones de alguno de los puntajes. Una vez pasada esta hora, se asume que usted está de acuerdo con los puntajes asignados. Este mismo mensaje trae las siete pautas para poder hacer un proceso de reclamaciones. Primero, debe ser el entrenador principal quien haga la reclamación. Solamente entenderemos un entrenador por equipo. Segundo, se debe hacer con respeto. Tercero, se deben hacer preguntas concretas sobre los puntajes sobre los que se tienen dudas. Cuatro, preguntar únicamente sobre deducciones y ilegalidades de su propia rutina. Cinco, no exceder la hora máxima de reclamación. Seis, aceptar las explicaciones como finales y acertadas. Y siete, en caso de que deba hacerse una revisión de video, esta se hará sobre el video oficial. Si en el video oficial no se puede evidenciar de la manera correcta la habilidad o la ilegalidad sobre la cual se está haciendo la reclamación, esta no se podrá cambiar, ya que no hay una prueba oficial para hacerlo. A través de nuestra cuenta NX, también estaremos haciendo un reporte de deducciones e ilegalidades. En caso de no haber deducciones o ilegalidades, lo que se publicará será el video de HitZero. Este video también será enviado a través de WhatsApp. Este reporte de deducciones y ilegalidades se hace después de la hora máxima de reclamación, por eso es que es importante que se acerquen antes de esta hora. De lo contrario, lo que se publicará en X será el reporte inicial que entregaron los jueces. Por último, al finalizar el día, ya sea después de las premiaciones o después de la lectura de clasificados, se enviará este mensaje que contiene dos partes. La primera, que trae el enlace para acceder al archivo PDF de su informe completo, que es aquel informe que incluye todos los puntajes y comentarios de cada uno de los jueces sobre su rutina. Y también un segundo enlace, que es el ranking, donde puede usted ver el comparativo de su equipo con los demás equipos de la categoría. Para poder ingresar a estos enlaces, usted debe tener guardado el número desde el cual se le están enviando estos mensajes. Si usted no tiene el número guardado, no podrá acceder a los enlaces. Ahora bien, si usted ya accedió a los enlaces, pero no le muestra el archivo, por favor déjennoslo saber para que nosotros podamos restablecer el enlace y usted pueda tener acceso a la información. Muchas gracias por la atención prestada, nos vemos en el Invitacional de Campeones. En nuestra zona de experiencias podrás encontrar spots en los cuales podrás tomarte fotografías con tus amigos y familiares. No olvides que si las vas a subir a las redes sociales, puedes etiquetarnos a robacapitalchircol. También tenemos workshop para todos los bailarines, el sábado 2 de noviembre con un nivel intermedio. Tendremos las siguientes actividades. POM con Mariana de 4pm a 6pm. Hip Hop con Sergio de 6.15 a 7.30 de la noche. Y Hip Hop con Jairo de 7.45 a 9 de la noche. Los esperamos a todos. Capital Best Moments ha extendido un poco más los días para que puedas adquirir el paquete de fotografía en Preventa Coach. Recuerda que el paquete de fotografía incluye fotografía oficial, digital e impresa, fotomonitas, fotos durante la rutina y el video de presentación. Los valores para que puedas adquirir este paquete de fotografía es Un paquete, 150.000, dos paquetes, 290.000, tres paquetes, 420.000, cuatro paquetes, 560.000, cinco paquetes, 680.000 y más de seis paquetes o seis paquetes, 130.000. Estos valores son por cada uno. El valor de esta preventa está hasta el 25 de octubre. Tendremos una zona dedicada a la venta de comidas rápidas, frappés, bebidas y muchas cosas más. Si deseas adquirir almuerzos en Preventa con nosotros, comunícate con nuestro WhatsApp. No olvides participar en nuestro Cheerfest que se desarrollará el 4 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Tendremos muchas actividades recreo-deportivas y algunos premios para los participantes. Recuerda aprenderte el baile oficial para que participes en todas las actividades. La Expoferia Capitanina llega al Invitacional de Campeones. Estamos felices porque será nuestra cuarta edición. Conoce a continuación todos los emprendedores que harán parte de esta versión. Visita también el stand de ZC Sports. No te quedes sin ver sus productos personalizados y junto a ello sus zapatillas Cripsis. Y también recuerda que ellos son distribuidores autorizados de Infinity. Hola, soy Lorena Rodríguez de Nonis Cosmetics. Estoy súper feliz de estar nuevamente en el evento de Capital Cheer por cuarta vez. No se lo pierdan. Tenemos grandes sorpresas para ustedes. Nos vemos pronto. Hola familia K-Chir. Los quiero invitar a visitarnos este 1, 2 y 3 de noviembre donde estaremos con nuestro stand en Capital Cheer Invitacional de Campeones. Encontrarás accesorios, ropa deportiva, llaveros, pinis, moños de excelente calidad y estilo cheer. ¡Los esperamos! Tendremos la Capital Cheer Store. Te damos la bienvenida a que conozcas los artículos exclusivos de Capital Cheer Colombia. No te quedes sin adquirir un recuerdo del Invitacional de Campeones. En nombre de todas las personas que hacemos parte de Capital Cheer queremos darle el agradecimiento a ustedes los entrenadores, padres de familia y deportistas por confiar en nuestro trabajo. Y por aceptar el reto de vivir una vez más el Invitacional de Campeones. De nuevo, muchísimas gracias.